de los pueblos mágicos de México y es por ello que vamos hasta Veracruz para conocer algunos rincones maravillosos de este país. Estoy contigo Roxana Aguirre, ¿cómo estás Roxana? Buenos días. Está el Palacio de Hierro que fue construido por el arquitecto que hizo la Torre Eiffel. Después tenemos Papantla que se ubica en la zona norte de la entidad veracruzana, de donde son los famosos voladores de Papantla y que tiene una amplia gastronomía en esa zona y también la famosísima vainilla veracruzana. Tenemos otros pueblos mágicos ya en la zona cercana a la capital del estado que se encuentran de hecho a muy pocos kilómetros, como por ejemplo Jico y Coatepec. Coatepec es famoso por la tradición del café y las casas de estilo andaluz que se ubican en todo el centro. En Jico tenemos muchísimas barrancas, también bosques y paisajes y cascadas maravillosas que vale la pena visitar. Y también tenemos Osocolco de Hidalgo que tiene muchas festividades, una de ellas, la más famosa, son los Globos de Papel en noviembre. De acuerdo con el secretario de Turismo, Leopoldo Domínguez Armengual, hay varios municipios que buscan ya la denominación de Pueblo Mágico. Uno de ellos es Naolinco, en donde se realiza la tradicional festividad del Día de Muertos del 31 de octubre al 3 de noviembre. Estaremos, Paco, a la espera de ver qué nuevos nombramientos podría traer o puede haber nuevos pueblos mágicos en Veracruz. Mientras tanto, estas son las opciones que tienen y están a la espera de que toda la gente venga a visitarlos. Hasta aquí mi reporte y muy buenos días. Te agradezco mucho, Roxana. Gracias y muy buenos días. Y mire, en este momento también me estoy enlazando hasta Baja California Sur para conocer también sus pueblos mágicos. Germán Medrano, ¿cómo estás, Germán? Buenos días. Así es, muchísimas gracias, Paco. Te saludo desde Baja California Sur con el gusto de siempre en este uno de nuestros últimos enlaces del 2017 para platicarte de los dos pueblos mágicos con que cuenta nuestro estado. El primero de ellos es Todos Santos y está ubicado a 40 minutos aproximadamente de la capital del estado. Y bueno, ha sido uno de los pueblos mágicos más queridos por los extranjeros que vienen bajando por la península porque ahí se pueden encontrar una variedad de platillos internacionales y también propios de la localidad porque déjame platicarte, Paco, que Todos Santos se caracteriza por los cultivos orgánicos. Y esto ha sido el boom en el sector gastronómico para que muchos restaurantes y también chefs internacionales lleguen ahí a preparar comida, mucha comida fusión, esta que viene con los mariscos propios de la localidad y también lo que se cultiva ahí en las cercanías de Todos Santos. Pueblo Mágico también goza de una amplia variedad en artesanías que pueden muchos ver a través de sus calles y de la plazoleta. También el Festival Internacional de Cine de Todos Santos se realiza en la plaza principal una vez al año. Y bueno, el segundo pueblo mágico que te platico, Paco, también es muy atractivo porque estoy hablando de Loreto. Este se ubica a cuatro horas de la capital del estado, hacia el norte, y es la primera capital de las Californias porque ahí se ubica una de las misiones más importantes que están repartidas entre las dos Californias, la Alta California y esta, la península de Baja California. Ahí está el olivo más viejo con una antigüedad de más de 400 años, el cual sirvió de mucho en aquellos tiempos donde los frailes llegaban a las misiones a evangelizar la península y todavía se conserva este gran árbol que es atractivo. También existe la ruta de las misiones, la ruta del queso. Se puede ver también en este pueblo mágico de Loreto la ballena azul, que es uno de los ejemplares de ballena que poco se ve en el mundo y que llega justamente a la bahía de Loreto a reproducirse. Pues bien, estos son los dos pueblos mágicos con los cuales invito a todos los televidentes de Imagen Televisión para que visiten Baja California Sur y seguramente se van a llevar un excelente sabor de boca. Paco, regreso contigo al estudio esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Germán, y gracias por tu reporte, por supuesto.